Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Ruiz de Goyar, del curso de Arimética. Vamos a resolver un ejercicio de Católica, pero antes te invito a que te matricules al Ciclo Católico. ¡Vamos con todo! Me hablan de un empresario que tenía ahorrado 37.500 dólares. Primero gastó el 20% de todo su dinero, todos sus ahorros, y después gastó el X% de lo que quedaba. Finalmente dice, se quedó con 18.000 dólares. Bueno, es un problema sencillo de tanto por ciento, donde, digamos, el método práctico es trabajar no lo que gastas, sino lo que queda. Ese es el método práctico. O sea, si gasto el 20%, me queda el resto. O sea, 80%. Si gasto X% me quedaría 100 menos X%. Claro. O sea, 100 menos 20, 80, 100 menos X% sería lo que queda si gastas el X%. Como te das cuenta, siempre estamos manejando lo que queda. Según el ejercicio, al final se quedó con 18.000 dólares y el problema está resuelto. Eso era todo. Bueno, ahora sí nos queda operar. Vamos volando ceros, ¿no? Dos ceros con dos ceros. Le sacamos veinteava cuatro. Veinteava sale cinco, ¿no? Quinta uno. Quinta me sale setenta y tres. ¿Puede ser? O me equivoqué. No, setenta y cinco, ¿no? Setenta y cinco. Ahora sí. Setenta y cinco por cuatro sería 150, 300. Por aquí tenemos entonces 300. 300 por 100 menos X es igual... Bueno, por aquí me quedó 18.000. El 300 pasa a dividir y tenemos que 100 menos X es igual a 6 con un cerito. Por lo tanto, X es igual a 40. Como X es un porcentaje, sería 40%. Pero no, me piden solo calcular X. X sería 40.